Bueno, ahora otra vez, el ejercicio que voy a resolver ahora es un ejercicio de sucesiones aritméticas. Dice el enunciado que el valor del primer término de una sucesión aritmética es 3, y que el valor del cuarto término es menos 6. Y se pide el valor del décimo término y la suma de los 30 primeros términos. Bueno, a ver, vamos a empezar aquí a poner la solución. Bien, haremos una sucesión aritmética ahora en la que se nos da el primer término, que es 3. Este es el segundo, el tercero, y el cuarto, también se nos da su valor, es menos 6. Ahora vendría el quinto, etcétera, y los otros términos. Entonces ya sabemos que para una sucesión aritmética se caracteriza porque el término actual, por ejemplo el segundo en este caso, es igual al primero multiplicado por una constante que llamamos diferencia. Llamamos diferencia porque, claro, la diferencia entre el segundo término y el primero, es esa cantidad de la que estamos hablando, la diferencia entre el tercero y el segundo, es también esa cantidad, etcétera. Muy bien, pues ahora si queremos calcular el valor del décimo término, tenemos que recordar que la fórmula del término general de una sucesión aritmética es el valor del primero más n-1 veces la diferencia, donde n toma valores en el conjunto dado por 1, 2, 3, son todos los términos naturales, consecutivos. Bueno, claro, para buscar el décimo término necesitamos, el primero lo sabemos, es 3, n es 10, por supuesto, pero necesitamos saber qué valor tiene la diferencia. Vamos pues a determinar el valor de la diferencia. Fijémonos que, como nos dan el primero y el cuarto, pues podemos decir que el valor del cuarto término es el primero más 4-1 por d. El valor del cuarto término lo conocemos, es menos 6. De ahí tenemos una ecuación en d, que despejándola, esta incógnita, pues ya sabremos la diferencia de esta sucesión. Vamos a ir despejándolo todo, aclarando el valor de todas las cantidades que aparecen en la ecuación. Este coeficiente es 4-1 es 3, por d. Bueno, entonces, el 3 que estoy señalando está sumando en el segundo miembro, lo pasamos restando al primero, y nos queda que 6 y menos 3 es igual a 3 veces d. Esto es, menos 9, igual a 3d, y por 3 por d. Y entonces, despejando definitivamente la d, como este 3 ahora está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y queda d igual a menos 9 partido por 3, que esto es igual a menos 3. Ya sabemos cuál es la diferencia de la sucesión. Bueno, pues, nos vamos aquí arriba, donde hemos puesto la d. Vamos a volver a copiar. y tenemos que el décimo término es 3 veces más 10 menos 1 es 9, 9, y por menos 3. Vale, esto será 3 menos 27. Más por menos es menos, y 9 por 3, 27. Y 3 menos 27 es menos 24. Vale, ya conocemos el valor del décimo término, y con esto damos por acabado lo que se nos pedía en el primer apartado. Ahora vamos a responder al segundo apartado. Sabemos que la fórmula de los n primeros términos consecutivos de una sucesión aritmética es igual al primero más el último, el enésimo, partido por 2 y multiplicado por n. Así, vale. Entonces, el primero lo conocemos, aquí, que como n es igual a 10, no, perdón, 10 no, es 30. Tenemos que calcular la suma de los n primeros términos. n es 30. Entonces, la suma de los 30 primeros términos es el primero, que es 3, más el término número 30, partido por 2, y multiplicado esto por 30. Está claro que lo que tenemos que calcular ahora es el valor del término número 30. Vamos a ver cómo se hace. Pues con la fórmula del término general. Con esta formulita, volviéndola a utilizar, podemos calcular el valor del término número 30. El del primero es 3, más n es 30, menos 1, y por la diferencia que es menos 3. Bien, pues esto nos da 3 por más 29 por menos 3. Entonces, sacamos factor común del 3, nos queda un 1, menos 29, es 3 por menos 28, y 3 por menos 28, es 8 por 3, 24, y 3 por 2, 6, y los que llevamos, 8. 8 por menos 84, resulta ser el valor del término número 30. Bueno, entonces lo ponemos aquí, nos queda 3 más menos 84, partido por 2, y multiplicado por 30. Esto nos da menos 81, partido por 2, y multiplicado por 30. 30 partido por 2 es 15, por lo tanto, nos queda menos 81 por 15, cojo la calculadora, y vamos a calcularlo, da 1215, menos 1215. Y aquí terminamos con este sencillo ejercicio de sucesiones, sobre sucesiones aritméticas. Bueno, pues, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!